Si que Darianca Te pone una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Vesión es un hombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ya lo consigue Quiere enamorar Si no se decide Vete bajo del cielo Y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora me ignora Me dijo que estaba sola Le llamo a lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Más de 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de color